Hola amigos de MaterMundi, hoy viene a visitarnos Dmitri, un joven católico de 27 años, es director de Grupos Libres y tiene una historia muy interesante que contarnos. Él es ruso de nacimiento, pero español de corazón, y hoy su historia tiene mucho que ver con su infancia. Él mendigaba por las calles de Rusia para conseguir comida para él y para su hermana menor. Se crió en un orfanato y hoy viene a contarnos cómo fue su proceso de conversión tras una larga travesía por el desierto con final feliz. Bienvenido a MaterMundi, Dmitri. Bueno, yo soy Dmitri, tengo 27 años, estoy trabajando como director en Grupos Libres, que es la empresa de algún modo que da soporte a religión en libertad y plataformas que vamos lanzando, abarcamos clientes y tenemos la mayoría proyectos católicos. Cuéntanos cómo fue tu travesía hasta España. Bueno, yo llevo aquí 17 años. Yo llegué, o sea, con 10, soy adoptado. Me adoptaron con mi hermana de un orfanato ruso, ¿no? Mis padres, mis padres adoptivos, que son mis padres básicamente. Bueno, el Señor de algún modo me ha concedido recordar todo desde los cuatro años y medio y bueno, esto todo lo estoy relatando ahora en un libro. Mis padres biológicos eran alcohólicos, de algún modo nos dejaban abandonados y tirados mientras iban por allá a emborracharse. Yo lo que hacía era, bueno, pues tenía que sobrevivir y mi forma de sobrevivir era, pues, pescando, recogiendo setas o yéndome a un bosque que había ahí al lado porque vivíamos en una chabola a punto de caer y nada, de algún modo así conseguí un poco de comida cada día, ¿no? Un día se muere mi abuela, que era la que, de algún modo, la única persona que me cuidaba y ahí, pues, sufro de algún modo una soledad increíble, me doy cuenta que estoy solo totalmente y comienzo a mendigar en un mercadillo donde, bueno, pues, para conseguir comida porque ya no podía, bueno, para variar mi dieta, ¿no? Porque eran setas y peces, entonces quería como comer algo más, ¿no? Nace mi hermana y, claro, mis padres la dejan también, pues, en plan a punto de morirse porque no la cuidaban, yo asisto al parto, o sea, fui como la primera persona que la cogió en brazos y nada, cuando veo que mi hermana está, de algún modo, a punto de morirse, pues, me la llevo conmigo al mercadillo a mendigar, así pasé meses y todo lo que recogí de algún modo era para darle de comer a ella, básicamente era leche y tal. Cuando no me daban de comer, o sea, los mercaderes y todo me dedicaba a robarles y, pero bueno, esto supongo que el Señor me perdonará ya, o ya me ha perdonado porque era entendible. Cuéntanos, Dimitri, ¿cómo fue tu relación con tus padres biológicos? Mis padres me maltrataban, sobre todo mi padre me maltrataba mucho, luego, pues, me pegaba con el cinturón, hay situaciones que me acuerdo de, o sea, un día llegó, por ejemplo, borracho a casa con un manillar de una bicicleta y yo estaba con mi madre, se acercó a mí, me dio el manillar, agarró a mi madre, le dijo pégala y yo, pues, claro, yo tendría ahí cinco años y medio, empecé a llorar, tiré el manillar y me fui corriendo y él fue detrás de mí, me cogió el cuello y me estampó contra la pared y me dijo, si no la pegas, te mato. Entonces, o sea, yo me acuerdo de mirar a un lado ahí que estaba mi madre en un rincón llorando y gritando que la pegara y, claro, pues, me vi obligado a darle y eso, como que, esa mirada, ¿no?, que, o sea, pude ver la mirada que transmitía, o sea, y dije, es que, o sea, no sé, me sentí una debilidad increíble y me fui, me fui corriendo y es una mirada que me grabó, o sea, se me quedó grabada para siempre. O sea, me acuerdo perfectamente. Yo, por ejemplo, hoy en día, cuando veo que salen las noticias que un tío maltrata a una mujer y tal, o sea, siento, es que me acuerdo, me viene esa mirada, ¿no? O sea, me viene esa mirada siempre y me pone muy furioso por dentro. O sea, no es que me vuelva loco ahí, pero me enfurece mucho, porque es una situación que no entiendo y me parece tan cobarde que no la entiendo. Un día, una profesora de, bueno, ahí en Rusia empieza muy pronto el colegio, porque, además, el sistema educativo es diferente a este porque son 11 años seguidos, luego entras a la universidad directamente. Bueno, el caso es que una profesora mía me ve mendigar un día y se me acerca. Claro, estaba sorprendidísima porque no conocía mi realidad y me dijo, bueno, esto hay que solucionarlo, mañana vente al colegio y haz lo posible por meterte en un orfanato. Y así fue, al día siguiente yo asistí a clase, me llevó al despacho del director y entre los dos me dijeron que si quería entrar a un orfanato y les dije que sí. O sea, que, vamos, lo que les pregunté era si iba a comer todos los días. Me dijeron que sí, entonces dije, bueno, pues adelante. Yo creía que todo iba a cambiar, o sea, que toda mi vida iba a ser espectacular, que ya iba a comer, que nadie me iba a tocar ya y no fue así. O sea, al principio sí porque eres la novedad, ¿no? Llegábamos, mi hermana y yo estábamos ya en el orfanato, ahí mira, aquí hay niños más bonitos, qué guapos, no sé qué. Esto duró una semana. O sea, a partir de la semana los mayores comenzaron, los mayores del orfanato, porque tú podías estar hasta los 18 años ahí, nos empezaban otra vez a maltratar, a castigarnos, las cuidadoras lo mismo. Sí es cierto que en todos los testimonios que cuento destaco mucho la figura de las cuidadoras malas, ¿no? De algún modo. Pero también reconozco que había cuidadoras buenas, o sea, que eran las que de algún modo nos iban enseñando y nos cuidaban, pero en su gran mayoría eran gente que, o sea, yo siempre lo digo, o sea, en el orfanato lo peor no es que te maltraten, no es el daño físico, porque al fin y al cabo yo viví en un entorno tan hostil que al final te acabas acostumbrando a eso, ¿no? O sea, a mí el que me pegaran una paliza cada día o me pegaran de vez en cuando para mí era el pan de cada día. O sea, no me resultaba como, o sea, ya como que dejé de sentir, ¿no? Lo que me anulaba y lo que realmente hacía daño era el que te pintaran que no eres nadie. O sea, ahí en el orfanato parece que las cuidadoras, que son malas, de algún modo, hacen sentirte que no eres nadie y que jamás vas a poder ser nadie, ¿no? O sea, ser alguien. Y tú veías a niños, la mirada de los niños, que éramos, o sea, no soñábamos, no soñábamos con ser policías o ser bomberos o ser astronautas. O sea, ahí no se podía soñar. Y eso era lo que te inculcaban. El caso es que a mí, de algún modo, no me conformaba con eso. O sea, yo, algo por dentro me decía que yo servía para algo, o sea, que estaba ahí. No sabía por qué. O sea, yo no sabía por qué estaba ahí, por qué estaba sufriendo todo eso. De hecho, yo ya te digo que sufría un, vamos, mi vida era, con perdón, una mierda. O sea, yo lo veía todo oscuro y mucho menos, o sea, a mí nunca nadie me había hablado de Dios ni nada. Y yo ahí estaba como, o sea, desesperanzado, sin aspirar a nada. Con la, de algún modo, con la ilusión de algún día que alguien me dijera que yo era alguien, ¿sabes? O sea, que servía para algo, ¿no? Es una situación un poco así. Dimitri, ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo comenzar ese proceso de conversión? Bueno, el cambio fue, mi conversión fue con ocho años en el orfanato. Yo no creía en Dios, ya te digo. Y resulta que un día, yo cuando tenía siete años y medio, llegó un pope, que es un sacerdote ortodoxo. Bueno, nos llegó una cuidadora y nos dijo, oye, mañana hay una charla voluntaria. Va a venir un pope a hablar de Dios, de un Dios Padre que os quiere. A mí esto me llamó la atención, digo, que a mí me quiera alguien, o sea, ya me resultaba raro, ¿no? Todo esto, pero asistí, ¿no? O sea, era voluntaria la charla y dije, bueno, no pierdo nada, voy a ir, ¿no? De, a lo mejor de cuatrocientos niños que éramos, asistimos tres. O sea, tres contados. Y el pope empezó a hablar ese día de un Dios Padre que nos quiere, que nos cuida, que sufre con nosotros, que cada vez que nosotros lo pasamos mal, él está allí, ¿no? Y que él sufre con nosotros. A mí, claro, cada palabra que soltaba él, para mí era, es que era incomprensible. Entonces me levanté enfadado y le dije, si tu Dios existe, de nosotros se ha olvidado. Digo, porque nosotros, ninguno de los niños que estamos aquí hemos elegido estar aquí. O sea, estamos obligados por nuestros padres. O sea, porque ellos no han sabido cuidarnos, no han sabido querernos. Digo, ¿cómo pretendes que ahora creamos en esto? Y me dijo, bueno, tú después de la charla acércate un momentito y hablamos. Después de la charla, pues efectivamente me acerqué y me dijo, mira, toma tres, medio, cuatro iconos, de unos santos, ¿no?, un librito azul y unas velas. Y me dijo, bueno, reza cada noche a Dios y pídele lo que quieras, que él te lo concederá. Y le dije, yo no te creo, no creo en ese Dios. Digo, pero voy a hacer lo que tú dices, pero para, de algún modo, demostrarte que lo que dices es falso. No, no existe. Digo, porque si no, si es tan todopoderoso como tú dices, porque tú has dicho que a él no le cuesta hacer las cosas nada. O sea, con un chasquillo de dedos esto se acabaría. Digo, en cambio, seguimos aquí. Dijo, tú reza, tú reza. Total, que yo cada noche empecé a encerrarme en un baño porque estaba mal visto rezar. Me esperaba que todo el mundo se acostara y me iba al baño. Ahí acomodaba a mis santitos, les daba un beso a todos y me ponía, encendía las velas y empezaba a rezar como un niño. O sea, porque era un niño. Y yo hablaba con Dios, pero siempre le decía, de algún modo, si existe, sácanos de aquí. O sea, yo necesitaba una señal para creer en él. Una señal porque necesitaba que él me dijera, yo estoy aquí, Dimitri. El caso es que así pasaron los meses. Yo seguía cada noche, sin creer realmente con quién estaba hablando. Y un día se me acerca una enfermera del orfanato y me dice, Dimitri, mañana va a ser tu cumpleaños. Y le dije, ¿y eso qué es? Pues no sabía que era un cumpleaños. Y me dice, bueno, es cuando cumples años, cuando llevas ocho años viviendo, mañana haces ocho años. Te tienen que regalar una tarta, te van a cantar el cumpleaños feliz. Y yo, a ver, o sea, nunca me han regalado nada, me van a regalar ahora una tarta. Pero me acosté esa noche muy ilusionado. No sé, o sea, era como que había descubierto que iba a ser, o sea, que iba a ser mi cumpleaños. Y que ese día era muy especial. Entonces, esa mañana me levanto, dormíamos en cuartos comunes todos, esperé que todos los niños se salieran, ¿no? Y algo me llamó a arrodillarme en la cama. O sea, no sé qué, pero me arrodillé y cerrando los ojos empecé a orar. Pero empecé a orar porque le dije a Dios, Señor, o sea, bueno, le dije, Dios, si existes y eres todopoderoso, como lo ha dicho el Pope, yo quiero creer en eso, pero necesito que me lo digas, que estás tú aquí. Digo, hoy es mi cumpleaños, yo nunca te he pedido nada, haz que cuente hasta tres y aquí aparezca una tarta. A cambio, si lo haces, digo, yo siempre creeré en ti. O sea, nada podrá quebrantar esa fe. O sea, y te defenderé. El caso es que cerré los ojos, conté hasta tres, y justo en ese momento cuando digo cero y abro los ojos, llaman a la puerta, aparece una cuidadora y dice, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. Entonces yo en ese momento rompo en llanto, o sea, porque para mí era como la señal de Dios de que él estaba conmigo y que todo lo que estaba yo diciéndole y contándole, él me estaba escuchando. Entonces, bueno, a partir de ese día empecé a creer. Toda mi oración nocturna se convirtió ya, tuvo ya un sentido. Empecé a rezar, pero ya con una devoción increíble. Sabía que Dios estaba conmigo. O sea, que fue recuperar mi esperanza. Entonces es como que, de algún modo, me seguían pegando. Nada de mi entorno había cambiado. Lo que había cambiado es mi forma de ver el entorno y de relacionarme con él. Empecé a ver que todas las palizas que recibía eran, bueno, no es que Dios las permitiera. O sea, es porque ese tío decidía pegarme, pero no porque Dios dijera, pégale. O sea, es que, entonces, y empecé a dar, o sea, empecé a sonreír. Empecé a transmitir esa alegría a los demás, ¿no? De, tío, no estamos solos. O sea, da igual lo que digan los cuidadores de que no somos nadie. Da igual, porque somos alguien. Fue pasando el tiempo, pasó un año. Yo seguía rezando, seguía intentando, de algún modo, pues, cuidar a los bebés, cuidar a mi hermana, a todos los que estábamos ahí. Y un día me detectan una enfermedad en los pulmones y me dicen que me tienen que llevar de... Yo estaba en, o sea, en un orfanato al lado de Moscú, me llevan a Ucrania. Me tienen que trasladar a Ucrania porque en el orfanato que he estado no me podían dar el tratamiento que yo necesitaba, ¿no? Y me separan, me tienen que separar de mi hermana de septiembre a junio. Para mí fue un golpe muy fuerte porque, o sea, me separaban por primera vez en mi vida de lo único que yo tenía, que era mi hermana, ¿no? Yo allí, entonces, bueno, me separo de ella, me voy. Y cuando llego ahí a Ucrania, al Mar Negro, que estábamos ahí, hice, rehice mi vida. Sabía que no la iba a ver hasta junio y que, bueno, que tenía que enfrentarme a ello yo solo. Y yo ahí seguía yendo a clase, seguía pues dando conciertos, no sé qué, porque era cantante. Y cuando, bueno, en noviembre de ese año, sí, en noviembre de ese año me sacan de clase, me dicen, ha venido alguien a verte. Y salgo de clase y veo al encargado de deportes de mi antiguo orfanato, del orfanato de Moscú. Le dije, hombre, ¿qué haces aquí? Y tal. Y me dice, vengo a por ti porque vais a ser adoptados. Entonces, yo ahí, o sea, yo me acuerdo de esa acera, de cómo me derrumbé y cómo las lágrimas que soltaba no era de tristeza, eran lágrimas de que realmente, o sea, Dios estaba ahí. O sea, Dios estaba conmigo. Y no podía negarlo. O sea, yo no encontraba ni un solo argumento para negar la existencia de Dios en mi vida, porque Él estaba haciendo todo en mi vida, o sea, todo posible. Y, claro, volví enamoradísimo de Dios. Desde el primer momento en el que me comunican que voy a ser adoptado, mis padres, mis padres adoptivos, que son mis padres, yo ya les vi como mis padres. O sea, no tenía otros. Entonces, es como que a los biológicos les desplacé completamente. No significaban nada para mí, por cosas que, bueno, explico en el libro. Esto, al fin y al cabo, es un resumen de todo. Pero yo les odiaba profundamente. Entonces, es como que ya mis padres españoles eran mis padres. Llego a Moscú, conozco a mis padres y nos comunican que se tienen que volver a España porque faltaban unos trámites que tenían que hacer y que en un mes volverían. Yo apunté la fecha y todo. O sea, apunté, calculé y apunté el mes. Todo ese mes estuve rezando como si no hubiera un mañana. A pesar de que todo mi entorno me estuviera todo el rato diciendo, inclusive las cuidadoras, que todo había sido una broma. O sea, que se habían ido porque no nos querían y que no van a volver nunca. ¿Sabes? Y yo decía, no, tranquilo. O sea, que esto es real. O sea, que yo creo que van a volver. Cuando estaba en un momento de ya desolación, de algún modo, ya como que dije, igual tienen razón. O sea, el Señor nunca permitió que yo perdiera del todo la esperanza. O sea, siempre que me he pasado eso, iba poniendo a una persona para animarme. Y hasta que llegó un día una cuidadora me dijo, Dimitri, cree, porque esto que te están diciendo es mentira. O sea, esto, tus padres te quieren y van a volver. Solo confía y dale tiempo. Entonces, yo confié, pasó el mes, estuve, permanecí el mes entero, o sea, ese, perdón, ese día entero, en pleno diciembre de Rusia, en la puerta del orfanato, esperando a que vinieran y no vinieron. Total, que cuando entro, me encuentro con una cuidadora y me dice, ves que lo que te decía era verdad. Ellos no te quieren, Dimitri, ni a ti ni a tu hermana, y no van a volver. Y yo, en vez de ahí caer y dejarme llevar por las cosas que me estaba contando, de repente se me encendió una luz que dije, no, ya sé lo que ha pasado, y es que he rezado poco. Y entonces le dije, no, es que lo que ha ocurrido es que he rezado poco, y Dios lo que quiere es que rece más. Y la mujer me dijo, tú eres tonto. Dije, no, 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 te prometo que lo que siento es que tengo que rezar más. Y total, que empecé a encerrarme más tiempo todavía en el baño. Empecé a rezar, a rezar, a rezar, pero, vamos, o sea, me pasaba horas hablando con Dios. Pasado un mes, ya vuelven mis padres. O sea, al final tardaron dos meses. Llego a España y aquí ocurrió algo que yo no me di cuenta del daño que me iba a hacer, pues hasta hace poco, hasta que empecé a escribir este libro. O sea, y es que pasé de no tener nada a tenerlo todo en menos de 24 horas. O sea, yo había vivido sin nada material, sin ninguna cosa que, o sea, no tenía nada, en verdad. Y de repente llegar a España y ver todo, o sea, como que no tenía que preocuparme por qué comía ni qué bebía, como que tenía los juguetes que quería, bueno, para mí fue eso. Entonces, me di cuenta que todo, o sea, que una persona valía según lo que tenía. Es decir, que este mundo calificaba a la persona según cuanto más tienes, más vales. Si no tienes nada, no vales nada, ¿no? El caso es que con 19 años, yo estaba ya en primero de bachillerato, repitiendo, o sea, me escapé de casa y mi padre me dijo, esto es la última vez que pasa. O sea, tú no vas a hacernos chantaje, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es echarnos un pulso a tu madre y a mí. Dice, pero tienes que saber algo, Dimitri, tu madre y yo jamás vamos a ceder. O sea, estamos tan unidos que tú no nos vas a separar. Claro, Dios está, o sea, Cristo estaba en nuestra familia, mis padres son católicos y tal, y a mí eso me, o sea, es una cosa que siempre he admirado de mis padres. O sea, esa unión tan potente que tenían. Me parecía increíble, o sea, y de hecho a día de hoy lo deseo para mi matrimonio, ¿no? O sea, el tener, o sea, el ser realmente uno. El caso es que le dije, vale, pues me meto al ejército. O sea, y así, y mi padre es militar, ¿no? Me dijo, me parece muy buena decisión. Le dije, me meto en logística si quieres, tal, tal. Y dice, no, no, déjate de logística y de, tú necesitas una unidad de disciplina. Y me metí a Zapadores. Zapadores es desactivación de explosivos. Yo estaba ahí en el Goloso, en Madrid, y estuve dos años. Digamos que el ejército me transformó totalmente. O sea, ahí en el ejército alcancé mi punto más bajo. Alcancé el punto más bajo, que es que un día, yo he llevado un año y medio en el ejército, me separé mucho de mi familia, de mis padres, vivía ahí en el cuartel. Y, porque yo creía que eso era la libertad, es decir, lo que uno, o sea, hacer lo que a uno le dé la gana. Cuando no me estaba dando cuenta que era libertinaje lo que estaba viviendo, es decir, yo era un esclavo del mundo. Y me sentí ese sentimiento de esclavitud. Un día, un viernes por la noche, todos mis compañeros se fueron del cuartel y yo me quedé solo. Y, entonces, empecé a llorar toda la tarde, empecé a llorar, a llorar, porque me di cuenta que, desde que me separé de Dios, hasta ese punto, no había hecho nada productivo. Es decir, todo lo que había Dios construido mínimamente en mi vida, no solo lo rechacé, sino que casi escupí a Dios. O sea, porque yo seguía creyendo en Él. O sea, yo sabía que Dios, durante todos esos años que yo estuve alejado, yo sabía en todo momento que algún día tendría que volver a rendir cuentas. Lo que no sabía era cómo iba a volver. Y resulta que esa tarde empecé a ver toda mi vida y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. O sea, que lo único bueno que recordaba en mi vida era cuando Dios estaba conmigo, ¿no? Y, agarrando una navaja, me la puse en las venas. Y, entonces, quise suicidarme porque empecé a ver, a darme cuenta, me dije a mí mismo, qué fácil sería ahora mismo acabar con mi vida. Y, justo de repente, cuando estaba apretando la navaja, no sé, me salió decir, Dios, ¿hasta cuándo vas a estar en silencio conmigo? Y, en ese preciso momento, o sea, sonó mi teléfono y era una amiga que me decía, te invito a un cursillo de cristiandad. Entonces, yo tiré la navaja, sentí vergüenza inmensa por todo lo que había intentado, o sea, había intentado vender, o sea, dar mi alma al diablo, al fin y al cabo. O sea, condenarme eternamente. Pero me sentí ridículo y, es más, me hizo como gracia porque dije, qué estupidez esto, estuve a punto de hacer, ¿no? Y, entonces, dije a mi amiga, sí, sí, claro que lo quiero hacer. Me dice, pero me dejas explicarte lo que es. Digo, no, no, si me da igual. Digo, esto es de Dios. Y quiero regresar. Digo, esto es de Dios. Y quisiera despedir esto, dando las gracias a Mater Mundi. Y, sobre todo, pues me gustaría decir a la gente que en mi vida no me tienen que ver a mí. Que esto es un regalo que Dios nos ha regalado. O sea, cada vida es un regalo. Y que el verdadero protagonista de nuestras vidas es Cristo. O sea, que ese niño que te he contado, ese adolescente, lo que soy hoy en día, no soy yo, al fin y al cabo, el que voy haciendo las cosas, sino intentando, en la medida de lo posible, ir. Yo lo único que intento es abandonarme en él, pero es él quien va dirigiendo el barco, de algún modo. Gracias, Dimitri, por habernos dedicado este tiempo en Mater Mundi y esperamos que tu entrevista haga mucho bien. Y a vosotros, espectadores de Mater Mundi, os esperamos en el próximo programa. No dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y nos vemos pronto. Gracias, Dimitri.